Buenas tardes. Una vez más quiero decirles, porque habrá personas que no me conozcan, que las hay, seguro, y si no es en este mundo será en otros. Y se van a alegrar, por supuesto, de lo que voy a relatar a continuación. Bien, ¿ustedes? Quiero hablarles de los viajes espaciales. Efectivamente. Me he pasado la vida trabajando y a la vez estudiando e investigando. Tengo un cociente intelectual a la altura de Einstein y de Bill Gates, con lo cual eso me proporciona unas facultades, quizá, para investigar y llegar a saber y poder confirmar cosas que siempre, siempre. He sospechado, pero que finalmente ya las tengo confirmadas. Bien, pongámonos en situación cuando Rusia, la URSS, la URSS y Estados Unidos se disputaban su llegada a la Luna. Efectivamente, pues la lucha y la pelea, de alguna manera, sigue aún, ¿no? Pero que, bueno, parece que eso se ha suavizado un poco y creo saber el porqué. Según la URSS, el primer ser viviente en llegar al espacio fue la perrita laica y su fallecimiento, pues sucedió a los pocos días por falta de oxígeno. Eso ya nos da a pensar algo o a deducir algo. Inmediatamente ya saltan los USAID, los americanos. Y ahí entra ya la lucha y esto. Bien, tengo que decir que ni unos, ni otros llegaron a ningún sitio. Cierto, sí, que se peleaban y lo siguen haciendo por saber quién llegaba más lejos, pero ni Valentina Terechkova llegó a ningún sitio, ni Aldrin y sus compañeros llegaron a ningún otro. Sí que es cierto que se nos vendió que habían llegado a la Luna, que desembarcaron en la Luna y su aterrizaje, pues que fue algo, bueno, un logro, algo fuera de las expectativas que nadie podía pensar. Hoy puedo decirles que nadie, nadie, nadie ha pisado la Luna y tengo mis convicciones para poder aseverar que eso ha sido así. Bien, mi teoría se basa en algo que es comprensible, ¿no? Para mí y para ustedes. Tampoco es nada del otro mundo, quiero decir, pero que si en algún momento llegaron a la Luna y pudieron ver que habían estado ahí, porque lo demostraron con vídeos, con, en fin, con todo tipo de material para que nosotros lo creyéramos. Y aquí hubo una señora señorita, señorita, por cierto, que no lo creyó ni entonces ni lo sigo creyendo ahora. No llegaron a ningún sitio. Lo que pasa es que es un tema político-económico que sigue arrastrando, sigue arrastrando, sigue arrastrando, pues eso, el misterio, aunque nos hayan querido convencer. Bien, yo explico y debido a mis investigaciones, cada uno de ustedes puede creer exactamente lo que quiera, pero asevero, nadie ha llegado a la Luna. Y, por el contrario, si llegaron, ¿por qué no han vuelto? Porque no se sabe que hayan vuelto. ¿Qué dijeron que no había nada? Claro, ¿cómo lo van a saber que no hay nada? Si ni han ido, quiero decir, ni llegaron, ni han vuelto. No, porque habría más demostraciones, habría más... Es que claro, ¿cómo se podría justificar que se sigue invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo miles de millones en la investigación sobre que si hay lunas en este, sobre las lunas de Júpiter, que si ya... Es que, es que de verdad, es que da verdadera pena y verdadera risa. Yo quisiera, yo quisiera poder, ni siquiera, no saber, porque eso va a ser imposible, ni siquiera imaginar cuántos miles de millones han ido o habrán ido y seguirán y en a los bolsillos de los contribuyentes, por supuesto, de los americanos y de los rusos y de los chinos, porque aquí todo el mundo, todo el mundo dedica miles de millones a hacer viajes espaciales a diferentes planetas. Ya se ha descubierto, dicen, yo no he creído nada de nada, que en Marte, si hay mares, y si hay mares, hay agua. No. Ahora, Galilei dijo, imagínense ustedes hasta dónde nos remontamos, Galilei dice que son 69 lunas las que tiene Saturno. ¿Qué vamos a hacer? Ir mandando y pagando impuestos todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo, rusos, americanos, chinos, para que se sigan investigando esas lunas. ¿Cuándo? En este país que solamente tenemos una luna, no se ha sido capaz, nadie, 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 de llegar a ella. Pero claro, imagínense ustedes el capital de capitales invertido en aquello y en lo próximo. Ah, vamos a algo que también es digno de mención. Ya hay viajes programados al espacio con unos precios, bueno, impensables para poder viajar al espacio. ¿Ustedes se lo han creído? ¿O es que la gente, o los dirigentes, o quien sea, o los que venden los viajes, sea quien sea, se habrán creído que somos tontos? Y la mayoría de nosotros, pues sí, lo somos. Lo que pasa es que yo quizá soy más atrevida y pongo encima del tapete las mentiras que vivimos en un mundo. Vamos a ver, si en el mundo en el que estamos no somos capaces de vivir en paz, ¿qué pasa? ¿Que nos queremos escapar a otros mundos? Es que de verdad, esto es de juzgado, de guardia, ¿eh? Solo quiero, con mis palabras, que me digan que estoy loca, porque, vamos, eso yo lo tengo más que asumido, ni será la primera vez que me llamen loca ni la que hace 15 millones, porque a mí me han llamado de todo. Menos bonita, me han llamado de todo. Pero que, a ver, ¿cuándo serán esos viajes que cuestan cantidades estratosféricas para ir a otros mundos? ¿Cuándo ni una perrita fue capaz de sobrevivir? Eso contaron. Es que, de verdad, me, me, no sé, me, me, me duele, ¿no? Que tanta gente inteligente, y para eso hay que ser inteligente, para engañar, hay que ser inteligente. Eso está claro, ¿no? Muy claro. Pero para engañar tanto y que la gente les crea, ya hay que, o sea, aparte de ser inteligentes para eso, podrían ser inteligentes para otras cosas y para acabar con las guerras. Y para acabar con tantas y tantas cosas. Por cierto, hablando de mentiras, claro, fui la persona que predijo la catástrofe del COVID. Y hoy me reafirmo. Lo hice con 11 años de antelación, ¿eh? Y nadie me creyó, por supuesto. Lo mismo que hoy iba a pasar, estoy completamente segura. No había COVID, señores. Fue una estrategia comercial, que tampoco voy a decir de quién, pero vamos, ustedes que son muy listos, pueden saber precisamente a quién favorecía la campaña tan tremenda de COVID. No me vacuné. Y sigo sin vacunarme. El COVID simplemente pues fue una gripe más fuerte, pero cada año se muere más gente, o se muere gente muchísima, de una gripe fuertísima, ¿vale? ¿Qué de acuerdo? Pero, ¿cuántos millones se llegaron a gastar los gobiernos en traer COVID? Hay en traer, perdón, en traer las vacunas a los países. ¿Cuántas personas se metieron millones y millones y millones en el bolsillo comprando vacunas que después no servían? ¿Qué si después la Pfizer y la no sé qué? ¿Y cuántas vacunas han ido a la basura? Pues casi, 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 casi la totalidad. ¿Que se vacunó mucha gente? Sí. Sí, pero nunca sabremos que llevaban esas vacunas. Probablemente eran un pinchacito de agua. Ah, pero ese pinchacito valía un dineral. ¿Y qué favor nos hicieron, no? Pero la gente se seguía muriendo igual. Y qué pena, qué pena ser engañados de esta manera. Pero bueno, mis predicciones nunca me han hecho caso. Y vuelvo a repetir, ni me vacuné, no me he vacunado, vamos, de nada, de nada. Solamente tengo todas las alergias del mundo y sigo sin vacunar. Porque una rinitis no me la va a curar una vacuna. Bueno, en fin, que no crean ustedes que nadie va a llegar a la Luna, que nadie va a llegar a Saturno, ni vamos a descubrir tantas, tantas lunas. ¿Qué demonios nos importan las lunas que tenga Saturno, si no nos cuesta nada en el bolsillo? Porque claro, ahora pues, ni Saturno, ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, cuando la Luna, que está tan cerquita, sigue siendo algo que solo les sirve para los románticos mirarse en su resplandor y mirarse a los ojos. Señores, un poquito, un poquito de cordura sobre lo que nos venden y lo que nos intentan, que nos creamos, cuando solamente, solamente lo que hay es pura mentira, pura interés comercial. A ver si hay tanto dinero para viajes espaciales, digo yo. ¿Por qué no hay dinero para terminar con una guerra que está acabando? Con una población tan terrible. Con una población pasando hambre. Una guerra tan terrible. Con una población pasando hambre. Muriendo a cañonazos. En las guerras todo el mundo pierde. Pero yo, que tantas veces pienso y pienso, y algunas veces pienso bien, y otras veces pienso mal, pero me gustaría saber que hay un sitio en este mundo, que lo tenemos muy cerca, está en Italia, la ciudad del Vaticano, en que hay una cantidad de tesoros incalculable, porque yo los he visto. ¿Por qué cuando la persona encargada, el Papa, el Camarrengo, quien sea, podría terminar con un chasquido de dedos, con una guerra, con tantas guerras, como hay en el mundo, llevando pan de algo tan fácil, llamando al orden, al uno y al otro, para que dejen de incordiarse. Cuando, en el fondo, todo es un... todo es un... una guerra, sí, pero... en la que muere gente, pero es... todo es una guerra comercial. Es que son tantas cosas las que me pregunto, y a veces encuentro una respuesta, pero a veces no la encuentro, porque no hay respuesta para tantas... tantas estupideces como están pasando actualmente y han venido pasando durante tantos años que nos engañan, que nos mienten, que... intentan justificar gastos de dinero que normalmente van a las cuentas y a los bolsillos, en blanco, en negro o en todas las letras del abecedario, ¿no? Y que nosotros no seamos capaces de levantarnos, diciendo dirigentes mundiales, hasta que llegamos, hasta que llegamos, ustedes serán muy listos. Que ser listo no quiere decir ser inteligente, ¿eh? ¿Cierto o no? Pero... que ustedes les crean. Yo no, por supuesto. Y seamos capaces de... bueno, ir tirando y aquí no pasa nada. y que nos vendan lo que les dé la gana y ustedes se lo compren. Yo algunas veces me desespero al ver que estamos en un mundo en el que nada sirve para nada o si por el contrario todo sirve. que el dinero lo es todo para ustedes y para el resto del mundo, por supuesto. Para mí, no. Pero solamente pediría un momento de reflexión en el que seamos conscientes de que vivimos en mentira permanente, en mentira de personas que están muy por encima de nosotros en cuestión de poder pero no en cuestión de inteligencia. Ustedes, las personas que les interesan los temas que yo voy desarrollando, quizá yo nunca había hecho una declaración como esta, pero ni planetas, ni lunas, ni cohetes, ni espacios, ni astronautas, ni cosmonautas, ni naves, ni vuelos, todo eso, pura mentira. Nunca llegaron a la luna. ¿Y si llegaron? ¿Por qué no han vuelto? ¿Por qué? Que nos vendieron tan bien que se habían traído piedras y que las venden a precios desorbitados. Venga, hombre, venga, venga, no me vengáis con tontadas porque porque realmente es que es que os creéis que somos idiotas. No, señores. Algunos no somos idiotas. Los idiotas son ustedes pensando que vamos a creer en todas esas mentiras que ya es que ya sobrepasan. Y otro día otro día os hablaré sobre una persona que lo han convertido en personaje. Otro día os hablaré de Jesús. Ese es un tema que quiero desarrollaros también porque después de una semana santa como la que yo he tenido tristemente he llegado a la conclusión de que nadie sabe nada. Ni apóstoles, ni evangelios, ni... Bueno, eso va a ser para otro día. Señores, no creáis en todo lo que os dicen porque nos crean y nos dicen, nos mienten constantemente. Nunca llegaron a la luna y eso lo firmo y si tiene que ser con sangre lo haré. Nunca llegaron a la luna. Preguntaros si llegaron porque no han vuelto. ¿Lo podrían demostrar? Por favor, por favor, un poco de un poco de cordura en estas mentes que las tenemos y bastante claras para que no nos sigan tomando el pelo. Gracias por escucharme. Pero tengo mucho más que decir. En un próximo arranque de estos que me dan os hablaré de Jesús nacido... Bueno, me voy a callar. Hoy no es el momento. Hoy no quiero que os sigan engañando más. ni luna ni planetas ni viajes y permitirme una licencia de las que yo me permito de vez en cuando. Ni luna ni planetas ni viajes ni astronautas ni hostias. Se acabó. A mí no me engañáis más. Lo siento. Yo no trago.